Esto es para la pequeña Evelyn con un beso de su padre y esto se llama Larga Vida al Metal Larga Vida al Metal Larga Vida al Metal Larga Vida al Metal Y esto se llama Larga Vida al Metal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!